Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo habíamos anticipado, ya tenemos la temática que va a ser tratada hoy por la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Mira, bien, mirando acá una cajita frente a mí que me resulta inspiradora sobre para qué es esta columna o por lo menos para qué intenta hacerlo. ¿Querés que te cuente? Sí, por favor. Buen día, nuestros escuchantes. Ya saludé a Jessy, que está ahí en la parte del teléfono y todo lo demás. Así que, mira, hace un tiempo largo, hará dos años, compré un grabador chiquito, de esos de periodista, de muy, muy buena calidad. O sea, profesional básicamente para músicos. Y ayer lo saqué para poder usarlo hoy. Y veo que no guardé el manual de instrucciones. Y me encuentro con que es un aparato muy complejo. Tiene un montón de botoncitos y de cosas. O sea, que voy a tener que ponerme a probar con cada botoncito qué pasa. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando uno empieza en general a ser un adulto y algo no funciona bien en la vida, por ejemplo, uno mismo, se da cuenta de que no venimos con un manual de instrucciones. Y cada uno de nosotros es un complejísimo aparato. Dicho esto con respeto. De hecho, en psicología se enseña al principio que tenemos un aparato psíquico. Es una expresión que no me gusta ni un poquito. No venimos con un manual de instrucciones. Entonces, cabe hacer más o menos lo que yo voy a tener que hacer con este grabador. Ir deduciendo. Y una vez que lo pueda, por ejemplo, encender. Y soy hábil con los aparatos, pero este tiene demasiados botoncitos. Una vez que lo logra encender, ir viendo por sus efectos cuáles son, qué botones produjeron la causa. Pero básicamente, la causa, además del botón, voy a ser yo. Que apretaré el botón. Cuando creemos que la causa es la vida, que produce esta porquería de grabación, mira cómo salió, estamos en problemas. En general, la causa somos nosotros. Y en general, la mayoría de nosotros, Rosita, viene con un muy buen aparato de fábrica. O sea, que viene con talentos, con cualidades, con capacidad para cambiar. Eso es una capacidad maravillosa. La capacidad para cambiar la tenemos todos. Y todos tenemos talentos que ni sabemos que tenemos. Y si nos damos la oportunidad, como cuando uno cría un niño y va viendo por dónde va su alma, buscando su destino, y le da posibilidades de aprender, no sé, un instrumento, de aprender un idioma, de ver si le gusta el deporte. Nosotros mismos damos por sentada de, yo soy malísima dibujando. ¿Y te pusiste alguna vez con alguien que te guíe a dibujar? Porque a lo mejor sí, pero a lo mejor no es verdad eso. Entonces, todos nosotros somos, como este súper grabador que tengo, un hermoso aparato, pero no sabemos manejarlo bien porque tenemos chiquisientos botones, muchísimos botones, y te diría que mi meta en esta vida, además de, mi meta para afuera es servir. Eso a mí además me divierte, o sea, tengo ganancias. Aunque sea la cosa más espantosa que esté pasando el otro, si yo sirvo, me hace bien a mí, me divierte, me motiva, sería la palabra. Pero mi meta para adentro es ser experta en Virginia Gawel. Y el único lugar donde encontré que enseñan eso es dentro de mí, con la ayuda de mi terapeuta, que tiene un manual de instrucciones genérico. Entonces, bueno, me va ayudando a ver lo que yo desde adentro no veo. ¿Qué botón apreté o qué botón apretó alguien? Pero la respuesta es mía. Entonces, la aspiración de esta columna la llamaría así, como un manual de instrucciones que ya lleva, la verdad es que no sé cuántos, cuántas columnas hemos hecho, pero qué sé yo, 500 por lo menos, o algo parecido, 300. Y cada tema es delicioso en tanto que, ¡uh! Esto me debe estar pasando. Y bueno, a los que les sirve, gracias por todos los saludos de fin y principio de año. Y la intención es esa, habilitar cierto manual de instrucciones universal para que a cada uno le sirva observarse, observar qué botón me aprieta esta cosa. La pregunta que tenemos hoy es muy interesante porque nuestra escuchante describe una reacción que le produce alguien que aprieta un botón y se dice aprieta. Ahora, a los que dicen aprietan, por favor, por favor, digan aprietan. Alguien aprieta un botón dentro de mí, pero el botón está en mí, como mi ombligo. Me aprieta el ombligo y yo me enojo. Me aprieta el ombligo y me produce ciertas cosas que no necesariamente son cosas erróneas. Puede que lo que me despierta, me activa, sea algo muy a atender, muy a atender. Y a lo mejor es este el caso. Esta es la introducción. Así que espero para la próxima entender un poco más cómo funciona la cosa esta. Y bueno, somos complejos, Virginia. De hecho, vos tenés tu manual de instrucciones con tu terapeuta. Totalmente. Me parece indispensable. Una vez, sabés que... Y viene a cuento de la pregunta. Hace mucho. Yo hace bastante que ya no ejerzo como psicoterapeuta, pero lo hice 30 años full time, o casi. Y una vez atendí a un adolescente. Debe ser, bueno, ya no adolescente, pero sí esto que voy a decir. Era muy compleja y brillante. Brillante emocionalmente e intelectualmente. Y recuerdo que para sus papás, que eran menos complejos que ella, más sencillos mentalmente, psicológicamente, les dije, miren, a la mayoría de las personas les es dado, cuando tienen que administrar la conducta de su hijo, criarlo, ayudarle, ponerle límites, imaginen que a la mayoría les es dado un pequeño comercio. Y ustedes fueran los que administran ese comercio. Por ejemplo, en lo que llamamos en Argentina un kiosco. Es un negocio pequeño, que en general vende golos y nace ese tipo de cosas. A ustedes les es dado administrar un hipermercado. O sea, es muy compleja, es brillante, tiene muchos espacios interiores, muchas góndolas, mucho. Y van a tener que volverse especialistas en conocer toda esa complejidad. Y eso va a ser bueno para ustedes, pero necesitan saber que ella no está enferma, es compleja. Entonces, aprender quién es la hija de ustedes va a ser algo muy bueno para ustedes y también para ella. Yo los voy a acompañar porque es mi especialidad. Pero sepan eso, que les fue dado administrar no un minicomercio, un hipermercado. Y un hipermercado es malo o es bueno. Si está bien organizado, puede ser maravilloso. Con una sola compra o con un solo carrito, uno compra un montón de cosas y se vuelve a casa. Entonces, eso. Hay personas que somos muy complejas y eso no es malo para nada. Somos hipermercados. Y bueno, vamos a por ello. ¿Querés leer la pregunta, Rosita, por favor? Bien, bien. Lo que nos dice Luz, que se comunica desde Ecuador, dice, siendo que considero a una persona como mi amiga, ¿por qué me afecta tanto cuando ella quiere, o al menos eso es lo que yo veo, seguir cada paso que doy, cada logro que he obtenido al enterarse ella, dentro de poco, o sea, en corto plazo, también está emprendiendo lo mismo para sí, incluso tomando como suyos proyectos míos, esto lo dice Luz. ¿Problema mío de ego? ¿Ese malestar que siento que hasta me he distanciado? ¿Es una sombra mía que la estoy proyectando? ¿O efectivamente es una amistad no saludable? Es muy interesante cómo escriben nuestros escuchantes. Cómo escriben nuestros escuchantes. Ahí no solo hay una perfecta gramática y una manera de escribir tremendamente clara, sino también la gran pregunta. ¿Soy yo? ¿Qué me pasa? Y esa pregunta es una invitación a la autorrevisión amable. O sea, que esa pregunta a veces tiene un tono reprochón hacia uno mismo, crítico, ácido. Pero si logramos que sea amable y decir, a ver si soy yo, a ver si es mi ego, es un buen punto de partida. Es como que yo apretara, si yo apretara un botón y sale la voz toda aguda y acelerada, como si fuera una historieta, ¿no? Un dibujito animado. Entonces, bueno, ¿apreté algo mal yo o esta cosa no funciona? ¿Qué apreté? Es muy buena la pregunta. Y tomaría algunos de los aspectos porque es muy compleja. Dentro de esos aspectos, lo primero que surgió en mí cuando leí la pregunta, Rosita, perdón, nuestra escuchante se llama... Luz. Luz, Luz. Precioso nombre. Cuando leí la pregunta de Luz, pensé... Hay dos maneras en que eso suceda, por lo menos. Una es que voy a decir yo en nombre de Luz. Una es que yo sea envidiada por... Entonces, el envidioso, el envidioso mal, todos envidiamos, todos envidiamos. Y la función de la envidia es noble. Ahora voy a ir hacia ello, ¿no? Pero si la envidia no es noble, lo que el otro experimenta es que desea avariciosamente lo que yo logro y tengo. Entonces, la envidia cuando se juega mal es destructiva. Yo quisiera eso para mí, no que sea tuyo, no que sea para vos. Ahí la envidia está jugándose mal y es una de las posibilidades. Y ahí sí esa amistad sería tóxica. Voy a hacer lo mismo que vos y te voy a superar. Y quiero tener lo mismo que vos y además quiero que vos no lo tengas. Porque la envidia no es nada más que los celos. La envidia es, los celos son, tengo miedo de que me quites lo que yo tengo. Eso dicen los celos. Hay gente que confunde celos con envidia. Un nene al que le nace un hermanito tiene miedo de que le quiten a la mamá, los juguetes, al papá, la atención de la familia. Tiene celos. Envidia en caso, yo quiero eso que el otro tiene. Cuando hay un sentimiento destructivo en quien imita, en quien busca el mismo camino, se vuelve algo tóxico. Y ahora vamos a ver qué hacer para discernirlo, por lo menos qué es lo que yo puedo dar. No es que soy el libro abierto. Y lo otro es algo que es sumamente saludable, que es que a lo mejor luz es inspiradora. Es inspiradora. O sea que es una persona, supongamos, y creo que sí, proactiva, que tiene iniciativa, que tiene ocurrencia, que le pone garra, que le pone voluntad, que se sostiene en el tiempo su voluntad. Entonces, tiene logros. Porque, no sé, alguien abre una página en Facebook y quiere ya tener pacientes, clientes, lo que fuere. No, hace falta perseverancia, espíritu de servicio, años, tiempo, etc. Entonces, alguien puede ser muy inspirador. Es más, todos nosotros tenemos inspiradores e inspiradoras. Para cuanta cosa sea, o sea que yo, no sé, si necesito poner un límite, pienso en, a ver, ¿cómo lo haría Cecilia? Que es una amiga. Y si tengo que tener paciencia, diría, a ver, ¿qué haría Majo ante esto? O sea que tenemos cercanos que son inspiratrices y inspiradores de actitudes nuevas. Y hasta podemos preguntarle en, 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 programación neurolingüística que estudié hace mucho tiempo y que para mí fue nada más que un condimento, no es algo como para estudiar largamente. Se llama modelado, modeling. Entonces, si quiero ver cómo hace para poner límite Cecilia, le pregunto, ¿cómo haces vos? Cuando un vecino, por ejemplo, está, oh, esto, tengo una amiga, ¿cómo haces vos? Y mirá, yo haría tal cosa, yo le preguntaría tal cosa, ¿y cómo sentís? ¿Qué sentís vos? ¿No sentís culpa? No, ¿por qué voy a sentir culpa? O sea, es tan diferente de mí que me aclara por qué no, yo sé que es una persona ética. Entonces, ¿y cómo haces? Mirá, lo principal es tener el gesto, mirás a los ojos, tenés el gesto, recto, la actitud recta, tenés la mirada puesta en la mirada de los ojos y no es falta ni que grites ni que nada, la voz serena y poder decir, no, no me hace bien que hagas esto. Cuando vos haces esto, no me hace sentir bien y necesito decírtelo y necesito lo posible comprender por qué lo haces, pero básicamente necesito que vos sepas que a mí no me hace sentir bien esto. de hecho, mientras lo estoy haciendo, si tuviéramos cámara, estoy haciendo gestos de Cecilia que la conozco hace más de 20 años y la tengo incorporada. Entonces, modelar al otro no es solo, al principio es imitarlo. Luego, voy haciendo míos los gestos esos y voy encontrando mi propio modo dentro de mí cómo hacer esto que estoy ahora enunciando, que cabría además perfectamente para que Luz se lo dijera a esta persona. A mí no me hace sentir bien esto, quiero entender por qué lo haces. O sea, vos te acordás que yo te conté este proyecto y ahora vos lo estás haciendo como si fuera tuyo. Eso a mí no me hace sentir bien y la verdad que yo te quiero, no querría perder el vínculo con vos. Esto que estoy diciendo sería una posibilidad para Luz o cualquier otra persona y a lo mejor como los seres humanos somos hipermercados, muchos, están las dos cosas en la amiga de Luz. A lo mejor la envidia y a lo mejor la tiene como inspiradora y a lo mejor es un vínculo valioso como para aceptar al otro en su funcionamiento o no. O no. Entonces, ahí me gustaría ir como de esto que desprendo. La amiga de Luz que a lo mejor no es tan amiga o se inspira en Luz o la envidia o las dos cosas. Tenemos las tres posibilidades, Rosita, ¿sí? Y ahí me gustaría ir hacia tres palabras, cuatro palabras si querés después de la pausa, pero ya voy a plantar las palabras. Tiene que Luz aceptar esa conducta, esa actitud de su amiga, tiene que tolerarla y ahí iría la cuarta junta, aguantar esa actitud y seguir siendo amiga. Tiene que asentir, sería la otra palabra, serían tres, tolerar, asentir o aceptar. Entonces, son palabras que yo veo, yo primero, yo estaba muy confundida respecto de todo esto y a mí, muchos saben y vos sabés, el diccionario me aclara desde chiquitita y el etimológico, una vez que lo descubrí hace re muchos años, me enamoró. Así que anduve hurgueteando ni bien vi la pregunta de Luz, cosas que yo ya había investigado pero las completé. Tolerar, aceptar, asentir. Y yo no sé qué es lo que tiene que hacer Luz, pero a lo mejor con esto que dije y lo que puedo decir al respecto de estas tres palabras, echamos un poco de Luz a Luz y a lo mejor a algún otro que le pase algo de esto que puede ser cualquier otra cosa en donde tengan que esas tres palabras tenerse en cuenta. ¿Te parece, Rosita? Me parece perfecto, Virginia. Y ¿Puedo hacer un planteo? Sí, por favor. Sí, yo quería plantear lo siguiente. ¿Qué pasa si a pesar de que yo quiera mucho a esa persona que toma proyectos que yo creo míos como propios ¿Qué pasa si la dejo actuar a ver hasta qué punto llega y si realmente ella puede lograr éxito en ese proyecto como yo creo que voy a lograr? Te diría cuenta sería una posibilidad en tanto esto no le produzca luz urticaria úlcera insomnio y ganas de matar a alguien. Claro, por ahí puede hacer que ella tenga una serenidad tal que no le afecte y deje que bueno esa supuesta amiga vuele a ver hasta dónde llega. Sería una posibilidad me gustaría redondear esto que decís antes de retomarlo luego de la pausa porque lo plantea Luz no necesariamente es tu ego Luz no necesariamente es tu ego es decir yo quiero ser exitoso y no quiero que otro sea exitoso en mi camino o a lo mejor hay algo del ego y si es así supongo que Luz también es humana que es de este planeta entonces si sos una humana que tu ego reaccione no está mal sería el ego está puesto para mecanismos de defensa ante la vida y a lo mejor está muy bien que digas no, discúlpame pero este proyecto es mío ¿te acordás que yo te lo conté? a ver y ver qué es lo que el otro hace así que bueno que si fuera el ego no me preocuparía tanto quedate tranquila Luz y si reacciona tu sombra los que no saben qué es la sombra pueden poner mi nombre en una charla de dos horas y media y si se las aguanta van a saber qué es y si es tu sombra la que reacciona igual yo la escucharía porque a lo mejor tiene algo valioso para decirte así que con tu pregunta Rosita o tu planteo y todo esto estas tres palabras nos vamos a la tarde a ver si encontramos otro poquito de luz dale ahí vamos y ahora sí volvemos al aire con la licenciada en psicología Virginia Gawel directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy tratando un tema que fue propuesto una inquietud de luz de Ecuador qué lindo que estén tan lejos a veces y llegamos y estamos en Ecuador en este momento con luz qué lindo así es tomando tu pregunta de ver hasta dónde llega el otro hay veces en que es posible perfectamente y hay veces en que no hay ningún problema en que el otro haga su propio emprendimiento y ahí pueden pasar dos cosas una es desear que al otro le vaya bien y la otra es desear aunque uno no quiera desear que fracase y uno sería muy humano me robaron el proyecto lo está llevando a cabo y bueno ojalá que le vaya horrible y si no puede ser que logre sentir que le va bien lo que sí revela el hecho de que mande la pregunta es que está sufriendo está sufriendo básicamente lo que ella misma experimenta y lo que ha hecho es alejarse de esta amiga entonces yo apostaría luz así de modo práctico si es alguien que hace tiempo que está en tu vida y por otras razones es valiosa confío mucho en decir a mí no me hace bien esta actitud tuya y ahora voy a estas palabras que quiero retomar todos nosotros como alguna vez hablamos de los yoes todos nosotros estamos constituidos de partes nuestras entonces quizás hay una parte supongamos que se llamara Marta que se yo la amiga una parte de Marta que se pone en juego y que a mí no me hace bien o sea todos los demás igual que yo tienen aspectos de su manera de ser a mí por ejemplo no me no me hace bien que me indiques imperativamente las cosas hace poco tuve que hacer un trato de trabajo y pusieron una persona de asistencia que me dijo tenés que estar a tal hora y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro y mi respuesta fue mira comprendí todo lo que hay que hacer lo que te quiero decir es que a mí no me hace bien que me traten imperativamente tenés que hacer esto y lo otro y más allá porque trabajé muchos años para trabajar por cuenta propia y que nadie me dé órdenes o sea que me indiquen cómo bárbaro pero con voz de sargento decirme acá allá y lo demás allá no conmigo no no me hace bien yo elijo eso la transparencia salvo muy contadas excepciones no me hace bien que llegues tarde por ejemplo hay ciertas cosas que no me hacen bien entonces bueno si lo seguís haciendo por lo menos tenés que saber que a mí no me hace bien me lastimas me hace sentir mal me irrita etcétera entonces eso pedir lo que uno necesita y expresar lo que a uno le molesta le duele y demás expresar como ya sabemos es sacar lo que está preso así que luz si vale el vínculo y si no vale te lo va a indicar la reacción de esa persona ante tu expresión pero no creo en la en la política de aguantar y acá nos vamos a las tres palabras el 16 de noviembre de cada año se celebra conmemora lo que sea algo de algo que pensó alguien que no me dio el diccionario al día internacional de la tolerancia no tolero el día internacional de la tolerancia no lo aguanto Rosita cuando aparece digo no lo aguanto y acá me fui al diccionario etimológico para comprender qué es lo que luz podría sacar de esto o nuestros escuchantes con cualquier otro rasgo de otro que tenga que pararse ante esto no me hace bien esto me incomoda me duele me enoja entonces tolerar dijimos aceptar o asentir vamos a ver las diferencias el gran error del día internacional de la tolerancia que alguna vez hablamos de esto fíjate es tolerar es poner el ánimo en situación de vivir resistir una situación incómoda molesta o de sufrimiento proviene del latín tolerare soportar aguantar y aguantar viene de lo que tengo que agarrar es tan pesado que preciso guantes guante viene de guanto la idea de usar las manos para sujetar fuertemente una cosa que no se caiga o se escurra algo inaguantable por ejemplo una cuerda en los barcos una batalla una espada en una batalla entonces el día internacional de la tolerancia es que yo tengo que aguantar a los que tienen un color de piel distinto del mío soportar a los que practican una religión diferente de aquella que yo practico o sea no hermano cambiale el día cambiale el nombre cambiale el día si querés pero cambiar el nombre que tolerar tolerar no yo no no tengo que tolerar a otro porque tiene una religión diferente de la mía un color de piel diferente del mío o una nación diferente del mío lo que sea yo puedo tolerar alguna vez lo dije qué sé yo viajé viajé tanto en yo les cuento para los que no conocen para ir a la universidad tomaba tres colectivos dos trenes y un subterráneo o sea que viajaba tres horas de ir tres de vuelta y he tenido que tolerar a personas que volvían a trabajar con feo olor y alguno me habrá tenido que tolerar a mí o tolerar que alguien tuviese un poco de olor a alcohol y estar sentada ahí porque no había ningún otro espacio en el transporte público eso es tolerar algo que es repulsivo pobre a lo mejor de trabajar pero el olor la verdad que es repulsivo entonces eso es tolerar tolerar a un ser querido en un rasgo sin decírselo la consecuencia que tiene Rosita es síntomas por eso decía medio en broma y medio en serio salvo que le dé así de surticaria gastritis o cosas peores pesadillas insomnio entonces yo la verdad que hoy a los 59 años solo estoy dispuesta a tolerar lo que sea digno de compasión concretamente ayer estuve en Luján y un señor que era ciego lo vi tratando de cruzar la calle me acerqué y le ayudé a cruzar le iba a dar el brazo y me enseñó algo que no sabía ¿puedo tomarla del hombro? sí claro que sí el señor tenía muy feo olor era un señor que evidentemente no tenía recursos luego me pidió dinero y se lo di me lo recontraagradeció punto ese señor tocó mi hombro en un tiempo de pandemia listo no tenía barbijo listo llegué al auto y me saniticé mi ropa mi hombro y toleré su olor y todo lo demás pobre hombre ¿cómo no iba yo a aguantar un ratito de su olor? vayamos a aguantar ahora aguantar que tus hijos o los hijos de alguien dejen la ropa tirada por toda la casa y le acostuma algo en la cocina ¿por qué voy a aguantar eso? si una casa es una comunidad ¿por qué voy a aguantar que alguien me quite mis proyectos? a lo mejor tengo que hablarlo no quiero aguantar no quiero aguantar nada que no sea de esa índole si mi perro se enferma porque está mayor y hace pavadas como está sucediendo yo lo voy a aguantar a veces y otras veces voy a aceptar en los días de año nuevo he tenido que aguantarlo haciendo él rompiendo un montón de cosas comiendo cosas indigeribles eso es aguantar es tolerar no quiero que suceda pero está sucediendo igual me enoja me frustra me asusta entonces tolerar es eso es aguantar algo incómodo molesto no es algo de otra religión de otra raza de lo que sea cambia en el día si alguien escucha esto y tiene ese poder soportar sufrir son sinónimos a lo mejor está aguantando esta amiga si está aguantando yo el hijo no tenía razón decirle señor señor tiene que ponerse barrijo y bañarse no cabe no cabe entonces bueno aguantar o tolerar aguantar es un término ante algo que no tiene solución y que uno precisa ejercer la compasión ante el olor de esa persona o lo que fuere eso lo dejamos allí vayamos ahora a aceptar o no y a mí me gusta una palabra que la aprendí en los últimos diez años que la trae Bert Hellinger de las constelaciones familiares que es asentir vamos a las diferencias aceptar o no aceptar uno no está obligado a aceptar tolerar trae malas consecuencias si yo puedo decir no quiero esto poner el límite es necesario en este caso posiblemente uno puede tolerar que un papá o una mamá se empiece a enfermar como nos ha pasado con nuestro papá de mi hermano y mío bueno uno va tolerando al principio sus sus incoordinaciones porque tiene que haber una compasión y el otro no puede hacer otra cosa entonces ahí tiene que haber tolerancia paciencia y demás ahora vamos a que el otro podría cambiar o no quiera entonces ahí yo acepto o no ¿qué es aceptar? dice acá nuestro querido diccionario aceptar es aprobar hospedar acoger o sea hospedar es lo tomo en mi vida te dejo en mi vida yo acepto bueno yo acepto que mi hijo llegue tarde porque bueno tiene esas cosas no avisa puedo aceptar que el otro tiene un rasgo que la verdad que a mí me resulta difícil pero lo amo y en verdad no es un rasgo injuriante entonces acepto que habla de más yo tengo un amigo que es hiperverborrágico y él lo dice y lo sabe entonces bueno yo acepto que él sea así porque tiene tantas otras cosas buenas entonces ese rasgo es suyo y yo acepto eso entonces apruebo eso los pedo en mí y en mi vida ese rasgo no a él ese rasgo los pedo y si en algún momento como lo he hecho le digo con la manito así para hace 15 minutos que estás hablando sin parar 15 minutos necesito que me preguntes la pregunta mágica jodemos así perdón entonces ella sabe uy sí perdón ¿cómo estás Virginia? esa es la expresión mágica ¿cómo estás? y que me escuches entonces lo acepto pero juguemos para que podamos ver cómo cambiamos esto y otras veces no lo acepto y tiene ese rasgo entonces bueno uno acepta a sus seres queridos con ese rasgo os pido ese rasgo en mi vida es grato es bien recibido aceptar es dar por bueno reconocer como correcto ese rasgo aceptar es eso es correcto ese rasgo ahora no sé una amiga una supuesta amiga de mi mamá mi mamá la encontró robándole por ejemplo robándole de la billetera ¿qué hacemos? ¿aceptamos a la fulana? sabiendo que cada tanto desaparecerá una cucharita la bombilla del mate o no sabemos qué y no ¿qué hizo ella? asintió y acá nos vamos a hacer otra palabra ¿qué es asentir? esta es la que trae Bert Hellinger aunque la palabra existe desde antes asentir tiene el significado de admitir como cierto esto es fundamental Rosita admitir como cierto es no disfrazar al otro no disculparlo y justificarlo y decir lo que pasa es que como era chico por ejemplo en general un feminicidio cuando eso sucede en la pareja una fue asintiendo asintiendo yo no fui víctima de un feminicidio porque no soy un fantasma que está hablando pero sí fui víctima de violencia de género y he tenido que acudir a la comisaría de la mujer o sea que me ha tocado eso asentir entonces es decir sin justificación alguna es cierto esta persona es violenta y peligrosa esto puede terminar muy mal esto le pasa porque cuando es chico no sé qué cosa esto le pasa porque está frustrado porque el trabajo no sé qué cosa no me importa lo cierto es que es peligroso violento y asiento a qué ha pasado varias veces en que me ha dicho cosas difíciles en que he tenido que salir corriendo de casa entonces en ese caso era una persona con adicción y menos mal que yo asentí a que sí es una persona enferma y peligrosa ¿la acepto? no 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 la acepto no la quiero en mi vida fue un largo proceso largo entonces poder decir asiento a que esto es así y a veces son cosas diferentes poder decir asiento a que mi padre no sabe expresar el cariño a que asiento a que es así y acepto que sea así porque no tuvo oportunidad y lo amo y lo acepto en mi vida por todos estos otros rasgos que son bellos que me traen algo muy bonito a mi vida y que yo le voy a estar agradecida por vida entonces aceptar algo que a mí no me gusta requiere que yo lo diga o requiere que a mí no me trastoque la vida demasiado pero la palabra asentir es muy importante asentir es sacar todo aquello con lo cual yo deformé la realidad yo deformé la realidad y sé que tengo permiso para decir esto mami que trabaja permanentemente sobre sí tiene 89 años y medio cosa que casi todos saben pero el que no se entera ahora en 2020 21 perdón primer programa de 2021 Rosita lo que lo que solía decir mi mamá respecto de su padre que la ha marcado con cadenas y palos con los que le pegaba mamá en sus 89 años tiene cicatrices de los palos de escoba con los que le pegaba mi abuelo Mariano entonces mamá solía decir él me quería su modo lo que pasa es que a él etcétera quedó viudo con tres hijos y no mamá no él me pidió disculpas a su modo porque prefirió tomar mi sopa que la que hizo su esposa que no era su madre no corazón si eso es pedir perdón porque te reventó a cadenazos y a palazos eso es pedir perdón decir prefiero tu sopa que la que hizo mi mujer a eso le llamaste te pido perdón por haberte abandonado cuando eras un bebé no viste por ocho años y luego tratarte peor que a cualquier animal lo trataba él entonces es asentir un día mamá pudo procesar eso y un día mamá dijo palabras mágicas mi padre no me quiso es durísimo es durísimo decir esas palabras pero a partir de ahí todo es diferente porque admití la realidad eso es asentir admitir como cierto y como cierto es mi padre no me quiso mi padre quiso a mi hermana y a mi hermano y a mis otras dos hermanas pero a mí por la razón que sea no me quiso y mi padre no me pidió perdón nunca y a partir de ahí curiosamente aunque aparezca un dolor muy grande eso puede cicatrizar lo otro es como una herida con pus permanente con pus permanente yo la miro y digo ah pero está cicatrizada ah pero está lo que pasa es que eso la limpio no no ahí hay desinfección total y si hace falta un bisturí para limpiar esa herida recién ahí va a cicatrizar cuando yo vi que eso es cierto entonces y si tu padre estuviera hoy vivo y no te pidió perdón no aceptas que se siente en tu mesa con tus hijos después de no haber pedido perdón de hacer todo lo que hizo ahí están las diferencias asiento a que esta persona me hizo todo este mal asiento a que no es verdad que me haya pedido perdón y no acepto que este hombre peligroso esté cerca de mis hijos digamos que murió antes de que nosotros creciéramos no acepto no acepto que este hombre esté cerca de mis hijos no acepto que se sienta en mi mesa como si no hubiera hecho nada esa es la diferencia ¿si? aceptar admito doy por bueno reconozco como correcto dice el real la real academia española no no es bueno no es correcto no te sentás en mi mesa porque si no voy a confundir a mis hijos que van a ir reconociendo creyendo que es bueno y que no lo es entonces luego va a tener que hacer este discernimiento si aguanta o no para aguantar yo expresaría decir no lo aguanto no lo acepto no me hace bien y ver si el otro puede cambiar o no pero a sentir es esta persona me envidia o esta persona la inspiro esta persona tiene malas intenciones o no no tiene malas intenciones pero para poder a sentir que es admitir la realidad a lo mejor Luz va a tener que hablar con esa amiga es lo que sin tener mucha más información yo le sugeriría hacer como regla general como regla general así que y ahí uno va a ver va a ver que sangre tiene el otro que actitud tiene el otro y saber esto a mí me hace sentir mal me aleja esto a mí me aleja así que yo aprendí tardíamente a decir eso esto a mí me aleja de vos me aleja esta actitud de vos y el otro podrá o no cambiarla para conmigo pero tiene que saber que me está lastimando y yo tengo que saber a partir de eso quién es el otro y a sentir ante el otro esta persona si me envidia a esta persona no le importa lastimarme entonces el a sentir me ayuda a tomar decisiones ese perro es peligroso ese perro está enojado y qué voy a hacer chicho chicho me acerco y me voy a morder tengo que asentir en que ese perro es peligroso no me conviene acercarme esto hablando rapidísimo Rosita ¿redondeamos? sí redondeemos creo definitivamente que si esta persona siente envidia y es una envidia maliciosa realmente no es su amiga no la podría considerar de esa manera o sea yo me cruzaría de la vereda de enfrente y seguiría mi camino yo primero hablaría con ella y a lo mejor esa envidia se convertiría en inspiración porque yo he tenido un amigo hace muchos años que cuando conoció el centro transpersonal vio toda la casa que en aquel momento existía se sentó y me dijo ¿sabes qué? me duele pero me da envidia y yo sentí mucho cariño por él porque tuviera el coraje la valentía de decirme me da envidia y te quiero muchísimo como podría ser ponerle entre hermanas entre amigas que una de ellas se pone en pareja y es natural que a las demás les dé envidia pero es solamente un sentimiento si predomina me alejo pero si es un sentimiento más y me lo puede admitir y decir como me gustaría que me pase lo mismo que a vos listo lo admitió asiento ante que esto es así ella asintió ante eso y veo si eso le pasa y no por ello me hace daño listo o sea casi siempre está buena una charla ver de qué madera está hecha la persona que tenemos enfrente y si hay que empezar a tolerarle eso si yo saldría rajando como decís vos decimos en argentino saldría corriendo a la vereda opuesta Rosita gracias gracias Luz por la pregunta y ojalá que esto sea útil a Luz y a muchos ojalá 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 también en lugar de envidia sintiéramos admiración por las personas que son inspiradoras si esa sería la función sana de la envidia la transformarla en admiración para sentirnos inspirados así es querés decir el teléfono Rosita donde pueden mandar pedidos de temas bien si están fuera de nuestro país es el más cincuenta y cuatro nueve veintitrés veintitrés cinco dos seis cuatro nueve siete y si no tuvieron con que anotarlo están las columnas en youtube todas 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 y en spotify todas 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 por virginia gawel y ahí también se le escribe quién es rosita hernández podemos agregar un par más porque aparecen también en el facebook de viaje en frecuencia y en twitter mira vos que tú lo de twitter no sabía viaje en frecuencia es el programa bueno pero ahí ese trabajo está hecho por mario luis gawel mario luis gawel editor de sonido y hermano de mi corazón de verdad y de mis genes hijo de mi madre y de mi padre adorado hermano un abrazo muy grande chiqui rosita y todos los que colaboran para que esta esta columna tenga sentido como luz y todos los que escuchando o mandando preguntas gracias virginia que tengas un excelente año 2021 ojalá así sea para todos nosotros y también para vos muchos cariños hasta pronto hasta prontito virginia gawel entonces trayéndonos este abordaje como siempre con palabras muy sencillas para que todos podamos comprender y vamos aprendiendo y vamos tomando herramientas en este mapas para la vida